El día de hoy estamos aquí convocados por la familia de Nadia, una de las cuatro mujeres que fue asesinada en la Ciudad de México, en la colonia de Don Arbarte la semana pasada. Para nosotros el asesinato, el multihomicidio de las cuatro mujeres y el periodista ocurridos en la Ciudad de México, confirman lo que la semana pasada todavía se estaba denunciando con respecto al mecanismo de protección federal para personas defensoras y periodistas en México. A tres años de la existencia de este mecanismo, son decenas y cientos los casos de asesinatos de periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos que en México están siendo asesinadas. La mayoría de estos casos no han sido encuadrados dentro de las características políticas, no se han considerado los antecedentes que se han denunciado de persecución, de amenazas y de riesgo que se ha denunciado en su justo momento. Como organizaciones de derechos humanos, queremos reprender que no son eventos aislados, no son eventos que han ocurrido inclusive al azar, están focalizando a personas que desde su activismo, desde su postura política, desde su denuncia activa, desde sus trayectorias, han marcado una crítica fuerte al sistema, a los tres niveles de gobierno. Las organizaciones civiles estamos también externando nuestra preocupación a través de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, de la deficiente investigación que se tienen desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y desde la Procuraduría General de la República. Queremos mencionar que los colectivos estudiantiles en Veracruz, los comunicadores y periodistas que también están en este estado, continúan en alto riesgo. Distintos comunicados han circulado previo y posterior a estos lamentables hechos, solo que han develado el contexto de riesgo y de violencia generalizada que se vive en esa entidad. Denunciamos también que hoy la Ciudad de México es cómplice de este tipo de asesinatos que se perpetran. Hemos visto ya en los últimos años como la política represora, pero también para encubrir ese tipo de multihomicidios, está dándose en todas las empleadas de nuestro país. Pronunciamiento público. Nuestra Nadia, en defensa de la memoria. La tragedia. La tarde del día sábado primero de agosto, a través de los medios de comunicación, que no de las autoridades, nos enteramos de los trágicos hechos en que perdió la vida nuestra querida Nadia, junto a otras cuatro personas. Nadia Dominique Vera Pérez vivía desde febrero de 2015 en el departamento del edificio ubicado en la calle Luz Aviñón 1909 de la colonia Narvarte, donde ocurrieron los lamentables acontecimientos. Nadia llegó a la Ciudad de México después de vivir 12 años en la ciudad de Jalapa porque ya no se sentía segura. Nadia nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. En el año 2001 inició sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los que abandonó para continuarlos un año después, en la ciudad de Jalapa, en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Nadia era gestora, productora e impulsora de la cultura en México, enfocada en las artes escénicas. Su actividad cultural siempre estuvo ligada a la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de los derechos de los animales. Apoyó también el movimiento Yo Soy 132, el Magisterial, el de Defensa contra Agresiones a Periodistas, el del Comité Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana, el de la Defensa del Petróleo, el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Nadia practicaba una actividad política muy enérgica a favor de los derechos humanos a partir de la cultura y las artes. Estas dos actividades fueron fundamentales para ella y las fue ligando a cada paso de su vida. Nadia creía firmemente en el potencial de las artes para la transformación social de México y actuaba en consecuencia. Nadia era también, es nuestra hija, nuestra hermana, sobrina, prima, un trozo de nuestro corazón. El seguimiento de la investigación. Al dolor por la pérdida de Nadia, a la violencia que ella sufrió, se suma a la violencia institucional cuando constatamos la falta de pulcritud en el manejo del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Desde el principio, la información se fue difundiendo de manera extraoficial, fragmentada y contradictoria a través de los medios de comunicación y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha salido a pronunciarse sobre estos puntos. Se dijo que habían asesinado al fotoperiodista Rubén Espinosa y a cuatro mujeres sin darnos la información completa de quiénes eran las víctimas a pesar de que fueron encontradas en el lugar donde vivían. Que las otras víctimas eran Yesenia Quirós, de oficio maquillista, Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica y una ciudadana colombiana de quien confundieron su nombre y fotografía y fue hasta días después que se conoció su identidad. Se trataba de Mile Virginia Martín. Es decir, se enfatizó en la ocupación, nacionalidad, sexo y hábitos de las víctimas, contribuyendo a estigmatizarlas. Se filtraron a través de los medios de comunicación fotografías sobre el estado en que quedaron las víctimas, lastimando aún más su memoria y agraviando a sus familiares. Por lo antes expuesto y a la luz de nuestro derecho a la verdad y justicia como familiares de Nadia, tenemos muchas preguntas para la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, institución de la que aún esperamos respuesta. Nadie nos devolverá a nuestra Nadia. A las demás familias, nadie les devolverá a sus seres queridos. Pero creemos que conocer la verdad puede devolvernos un poco de confianza en las instituciones. De lo contrario, se generará un ambiente de mayor escepticismo y lo más grave, una impunidad galopante que deja a la sociedad en un estado de indefensión. Demandamos que la investigación de los hechos que realiza la PGJDF se ciña a los estándares más altos de respeto a los derechos humanos, garantizando la seguridad de los familiares de las víctimas, así como la de los activistas, defensores de los derechos humanos y grupos estudiantiles. Que se permita el acceso a la información de los avances del expediente a los representantes legales de las familias y no se realicen filtraciones que lastimen aún más a las víctimas y a sus familiares. Que la investigación de los hechos se realice de manera exhaustiva, sin menoscabo de ninguna línea de investigación, sin descartar aquella relacionada con las amenazas que Rubén y Nadia denunciaron. Que se cumplan los protocolos de investigación, evitando poner en riesgo la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso. Estos hechos nos lastiman como familia y lastiman a las familias de las víctimas y en un contexto en que la violencia y la impunidad han sido una constante, también lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto. Hace muchos años, en Jalapa, Nadia me mostró el poema que su madre le escribiera y me pidió que le pusiéramos música para cantarlo. Estoy aquí como amigo y me siento hoy representante de todos los amigos, los compañeros, los camaradas de Nadia. Nadia no podía ser menos que una luchadora, nuestra compañera Nadia. Hoy Mirta está aquí hablando sin que se le quiebre la voz, siendo directa, exigiendo justicia. Nadia era así. Exigía justicia. Se están volviendo margaritas los huesos de la niña que se consumen como una lámpara olvidada. Una piel transparente la seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte y mis manos quietas no la tocan y mis ojos tristes no la miran y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre que se consumen como una lámpara olvidada. Una piel transparente la seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. Nadia no es nadie. Somos todas y todos nosotros. Periodistas, comunicadores, defensoras, activistas, mujeres, trabajadoras del hogar, ciudadanía en general que estamos siendo víctimas de esta guerra generalizada. El movimiento por la paz con justicia y dignidad el año pasado decía 60 mil personas asesinadas en este contexto de guerra y sigue abierto este frente. Tenemos que hacernos uno, hacernos una y continuar denunciando. un sonido mío en tus palabras.